¡Eres el luchador! Y eso es lo que cuesta, ser luchador. Le da mucha tristeza, porque eres un buen elemento, un buen luchador. Pero esta vez te metiste a las patas de los caballos. Igual que el pinche Chaquito Lloro. Y se quieren, saquen a Naxos y a Yaco el Gitano, que uno tiene que vencer aquí, que son los máximos pinche bolas de mediocres. ¡Bien, bien, bien! Se bloquearon su madre a los más tan lejos de la arena. ¡Sinmanten a los cabrones! ¡Escopamos los cabrones, perro! Como usted quiera. Son las estrellas de aquí. Mira, como dice mi compadre, se les respeta, son señores de trayectoria, son maestros. Pero ¿sabes qué? Todo tiene su tiempo. Y creo, creo que sí puedo topar. Así que yo sí quiero la oportunidad de luchar contra este par de maestros. Y no quiero, no quiero que me salgan que no, que hay programa. Así que, ustedes digan. ¡Hasta eso te tomas güey! ¿De jorna? ¡Sí, la linda! ¡Eh! ¡Buenas noches a la Esperanza! ¡Chino de tu madre! Creo que ya saltaron de los pinches y mismos luchadorcitos que lo más llaman allá y acariciando. ¿Quieren ver putazos y a de veras? Aquí está el perro y aquí está el vago. Y me gustas, me gustas. ¡Tú y tú! Para romperme la madre. Y aquí está mi grilla. Aquí está mi grilla y mi trayectoria también, cabrones. Aquí va a romper la culera. Si no tienes miedo a costar sus máscaras, aquí está la cabellera del perro caiguero. ¡Ay, qué chico! Esa vale por dos, porque yo ahorita no traigo. Mira, perro. Te voy a decir una sola cosa. Miedo. Aquí no existe, cabrón. Respeto. Y un gusto que me va a romperme la madre contigo. ¡Claro que sí, cabrón! Como la gente diga, con cabellera vale mi máscara, ¿cómo va, cabrón? ¡No! 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 Si se me ofrece el día, ni se reponga fecha, con partida de los dos, me doy un miido hasta todos los dos. Si mi pareja ahorita no puede. ¡Bienvencio! ¡Déjate, gr쳐! ¡Bienvencio! ¡Bienvencio! ¡Gracias!